Amigos, soy Paco Arango, el presidente de la Fundación Aladina, y es para dar las gracias por el premio de corresponsal que nos ha hecho una ilusión tremenda. Los niños, cuando hicieron el anuncio, verdaderamente fue algo muy especial para ellos, y el hecho de que tengan este premio, ellos también lo han celebrado. Aladina lleva 15 años trabajando para niños con cáncer por toda España. Estamos ya en más de 18 hospitales y cada día creciendo, porque lamentablemente en el cáncer siempre hay mucho que hacer. Así que, gracias de corazón, en nombre de Aladina y en nombre de los niños. Gracias.